Ay amigos, no pueden creer el esfuerzo que me he hecho para hacer este video Vamos a pasar a este juego, que es 2 y me morí Espera que no se me salga la grabación porque apenas llevo 17 y 8 minutos Todo el teléfono normal, bienvenidos a la parte 3 A todos mis amigos del Youtube Listo, ya salió el juego, vámonos Pero como pueden ver, jugando los juegos Ponen los primeras personas ¡Ay, perdone! 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 Gracias.